hola a todos chicos y chicas un nuevo vídeo muy importante estamos en hobby consolas en un artículo del 24 de abril de 2022 lo escribe jose david muñoz sony playstation busca contratar un director de planificación y estrategia para pc vuelvo a repetirlo sony playstation busca contratar un director para planificar y hacer estrategias para pc es decir llevar todos los juegos a pc día 1 vamos a ver la noticia la oferta de sony playstation es exclusiva de san mateo en california pero busca un director senior con experiencia en planificación y estrategia para pc prestación lanzan una oferta de trabajo de empleo bueno de una nueva oferta de empleo buscando un director de planificación y estrategia para pc han dicho lo mismo lo mismo tres veces seguidas buscan y busca en fin pues en el siguiente juego de prestes estudios en llegar a ordenadores ottawa ragnarok de las sofás 1 la compañía formó formó y presentó su propia página en steam con cuenta y un juego y dlc es listados además en 2021 también montó la marca playstation para pc para lanzar así sus propios juegos algunos de esos juegos sean o no de prestes estudios llevan ya un tiempo disponibles más allá de consolas playstation 5 4 que de standing no es no es no son de prestes estudios pero horizon cero down si dice con también llegó de guarda también pero con un chart de colección legado de los ladrones llegará también a pp este año supuestamente vale está claro que la marca está lejos de terminar con esto además que con la compra de mixex también valquiria etcétera creo que la valquía no me acuerdo quien vaya claro que ayudará con los por de los juegos de sony a pc es decir paletías de con mix es ayudará de lo lechal a la miel sal aceite oliva cállate coño mix es ayudará con los por de los juegos de sony a pc godoward ragnarok spiderman 2 lo vez no el bus nax las sofás 1 gran turismo 7 horizon forbidden west estoy dejando tiempo para que lo similes vale asimilar ya así venga el retorno que ya hemos visto que tiene parches para sting demos soul remake blanche a clan sac boy aunque no es preestado en playstation si no recuerdo mal así que no sé yo pero bueno estoy asimilando si es verdad que lo de un chart se anunció creo que fue en enero no en enero o algo así enero febrero y estamos en agosto casi ya mediados de agosto casi a mediados de agosto así que nada en fin este experimento aún en curso ha sido beneficioso beneficioso para sony miento directamente al para sony muestra de ellos en la nueva oferta de trabajo que han lanzado y que leemos gracias a pc gamer sony está ahora mismo buscando un director señor y planificación y planificación y estrategias para pc dentro de playstation global en la descripción de la oferta se lee que quien nos tengan en el puesto será responsable de la estrategia actividad comercial centro del no actividad comercial entro entonces supongo que será centro pero no se entro del canal global de ventas y dará un plan comercial y de crecimientos en ventas de pc único y optimizado a los equipos de centros y territorio para que lo apliquen veis me recuerda un poco esto a porque un ciudad canal chaval o sea quieren un director para que planifiquen y crezcan las ventas de juegos de juegos de playstation en pc pero claro para que aumenten las ventas tienen que mejorar los servidores tienen que mejorar los servidores en la banda tienen que meter más juegos mejorar los precios es decir cuantos más juegos meta más crecen tus ventas si sólo metes dos juegos y están a 50 euros vas a comprar dos juegos y si a mí no me gustan ni yo no me compraría ni el horizon for the west ni el gran turismo me compraría el spiderman para pc o el God of War Ragnar de las sofás uno para tenerlo siempre ahí de las sofás uno no el dos vale no esa basura bien está claro que se han puesto las pilas en ofrecer alguno de sus juegos de playstation 4 y playstation 5 o más todos todos los juegos Ragnar Klan Bloodborne Bloodborne vale Demon Soul Ragnar Klan Returnal eso es eso o esperan estrenar muchos y quieren ir haciéndolo muy poco a poco bueno muy poco a poco no poco a poco se estará será este momento en el que muchos vean su sueño esta realidad al estrenar lo por en pc no se sabe pero por haberlo pedido muchas veces y haberse rumoreado otras tantas que no quede aunque esta última vez te has hecho por desgracia que Bloodborne no tendrá circula ni remaster para playstation 5 y pc bueno se supone que la retrocompatibilidad con playstation de playstation 4 y playstation 5 iba a ser gratis pero no si tú quieres jugar tu juego de tu disco de playstation 4 en la 5 a pagar 10 euros si lo quieres si si lo quieres mejorar un poquito un poquito más de fps a lo mejor te sube dos fps a lo mejor en vez de tardarte un minuto de tiempo de carga te tarda 58 segundos mira dos segundos menos dos segundos más que tienes para morir para guardar más rápido dos segundos un segundo más rápido en fin en cualquier caso la estrategia de playstation estudios en pc le ha dado buenos resultados sony god of war es el mayor éxito de sony en pc ojo el mayor éxito de sony no es el mayor éxito de de la industria tenemos juegos muy por encima como flash simulator si o si cualquier resident el 8 por ejemplo el 7 también el stray tenemos el halo infinito de este lugar que más tenemos por ahí el famo fobia que también le dieron duro el among us ahora la mongas el falgo is el amor z kakaro es muy bueno bien horizon 0 daos ya supera los 20 millones de copias vendidas a tenéis que compraros esta consola tenéis que compraros esta consola tenéis que compraros esta consola tío no la veis no la veis amigos horizon supera 20 millones de copias vendidas el de golaido particularmente viene en venta como haya ofrecido algunos datos al respecto de momento hay otro grande juego de pt 5 y playstation 4 a tener en cuenta por ejemplo el mar de spainman en sonar el 12 de agosto que salió hace unos días de momento no más de momento no hay planes no de buen no perdón de momento los planes de sony playstation para los para los futuros lanzamientos de su juego en pc son inciertos está claro que lo que muchos jugadores desean ahora mismo son estrenos simultáneos en pt son 4 5 y pc ahora bien la pregunta eso llegará a pasar en algún momento se eliminarán que se animará a crear su propio launcher de playstation pc por ahora el pt son 4 pero todo el concepto de películas en grátis en obviando su reciente proyecto de estrés apartado porque esto ya salió vale pero claro luego tenemos luego tenemos luego tenemos luego tenemos que lo que es esto el polvo que no es aquí bueno que bueno aquí lo tenemos que dice ayer de hoy redventure ha vendido más de 45 millones de juegos más del doble que luego de jugar sin la necesidad de comprar ningún premio gotic y eso sólo hace los mediocres que saben que jamás estará a la altura de los más grandes van mira aquí tenemos la franja horaria de de play de nintendo aquí dice la suite es para un público infantil es lo que dice sony esta gráfica oficial de nintendo muestra la franja de edades de los usuarios de suite la mayoría tienen más de 20 años sony deja de rayar y de mentir aquí tenemos la número 20 tenemos el número 20 tenemos el labrador de wild super super mario pues es el marcar es el marcar o el odyssey no es el marcar es el marcar el plato el odyssey el party no les más no se les paga el escudo el rifi y el labrador sí luego tenemos por aquí van en los packs que hablamos de esto en su momento vale tenéis que ser más valientes y no culpa de las tiendas este paquete viene directamente de son y en todas las tiendas al mismo tiempo vale el corte inglés el llamar que no vais a ver en la vida vale no es no tengo una una de tantas vale tenemos aquí el corte inglés tenemos también el SNA, el Mediamar, perdón tenemos el Carrefour son tres tiendas totalmente diferentes un segundo un segundo lo puedes comprar perfectamente son tres empresas y todas son las mismas el PA incluye esto es lo que incluye el de Henry, vale no te dice, solo te muestra el de Henry, el Gran Turismo y el código del Forbidden West vale, dice el de Henry, fantasía y ya está solo te dice implementa carga súper rápida, gracias a la unidad de estado sólido velocidad, inmersión retroalimentación, gatillo 3D, regeneración el de Henry, fantasía aventuras sin igual, fantasía son fue, Miyazaki ricas sangrentas en fin luego tenemos aquí a Mediamar con 800 mira, esto es lo que puso 3D Juegos y Carrefour vale, lo mismo ves, 820 el de Henry, más el Gran Turismo 7 vale, eso fue vale, eso fue lo que ha pasado ya está y luego tenemos vale, los podemos seguir y esto es, vale esto es lo que yo quería, vale que dice que Sony pretende crear su propia tienda en PC para competir con Steam vale, con Steam y Xbox ahora la noticia de la derecha cobra todo, todo el sentido vale, aquí dicen una cosa y luego dicen esta noticia claro, ahora la noticia de la derecha cobra todo, todo el sentido todos los juegos de PlayStation que van saliendo el día 1 empecé más pronto que tal más pronto que de lo que pensábamos vale, y ahora nos vamos aquí vale que te dice que dice que para ofrecer una gama suficientemente amplia de contenido atractivo para el consumidor de ganar y ganar escala y rivalizar No se ve el puntero ¿Por qué? Aquí sí se ve Y aquí se ve Pero ¿Por qué? Ah, sí se ve, me cago en la puta Sí se ve que es pequeñito, me cago en la puta Vale, ¿Cómo puedo hacer el puntero más grande, tío? Si alguien me puede decir ¿Cómo puedo hacer el puntero más grande? Se lo agradezco, eh Escalar y regresar con las empresas Establecidas como Steam, Xbox, Game Store Que se supongo que se llamará Playstation Game Store y Epic Games Steam, Xbox Equipo Game Store y Epic Games Puede que se llame Playstation Game Store O Playstation Game Y poner ahí los juegos Tú te envías aquí Y luego te vienes a esta noticia Y es lo que yo he estado diciendo A ver Si sacasen su Su propia tienda Los juegos que están en Steam Como God of War Horizon Zero Dawn Teyscon, etcétera Esos Se irán para Para su Para sus Para su tienda Es decir Lo quitarán De Steam No podrás comprar los juegos De God of War En Steam A 50 euros Y te los tendrás que comprar En la tienda de Sony Por 80 euros Un monopolio Yo me hago mi tienda O lo compras en mi tienda O no juegas Así de claro O pagas lo que yo pido O no juegas Entonces aprovechad Ahora mismo tenéis que aprovechar Para comprar Para comprar todo el juego Que os interese De Playstation Vale Aprovechad Compraros el de Spiderman Compraros el de God of War El Zero Dawn El de Icon Compraroslo Porque en un futuro Si Playstation Saca su propia tienda No Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.